y i i saludos mis queridos amigos y amigas y bienvenidos al canal mi nombre es lisa y hoy estaría hablando del centavo lincoln donde verán en varias fechas las letras am donde dice américa en la parte reverso o muy cerca las letras am o muy amplias y que estas monedas son valoradas de hecho nuestros amigos severiano romero y sergio castaneda nos hicieron preguntas muy valiosas y parecidas por lo tanto creí necesario hacer nuevamente un vídeo con alguna foto con las letras bastante cerca para que puedan apreciar dónde está dicha variedad y de esta manera tendrían un mejor entendimiento sobre esta variedad así que queremos estar bien pendientes a la hora de hacer nuestra búsqueda de monedas pero antes los ánimos para que se suscriban si todavía no lo han hecho y activen la campanita para que le notifiquen cada vez que colocó un nuevo vídeo si necesitan hacer pausa para tomar anotación para los invito para que lo hagan ya que habrá fechas que queremos tener en cuenta y son las monedas de 1992 1992 de 1900 1998 1999 y el 2000 y recuerden que queremos prestar atención a estas monedas valoradas con varias fechas con las letras am cercas y amplias pues para comprender mejor porque estos son valorados por los coleccionistas y primero debemos comprender cómo llegaron a tener esta variedad y en 1993 la casa de la moneda cambió el diseño inverso del centavo que mejor espacio las letras en eeuu de américa y este nuevo diseño inverso se utilizó accidentalmente en un número desconocido de centavos de 1992 y 1992 de el de denver y hasta la fecha sólo han aparecido alguno de estos ejemplares o sea de estas monedas así que queremos estar pendientes porque es probable que puedan conseguir más ahora las monedas con estas fechas de 1992 y en 92 de son los objetos de valor si tiene las letras a m cerca tomen anotación si usted tiene estas monedas de 1992 y las letras a m son amplias entonces tiene una moneda común ahora veamos una foto más de cerca para que puedan apreciar este tipo de variedad 2 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 entonces esta variedad si es valiosa en estas fechas pero su valor es considerablemente menor que el de 1992 y todavía los coleccionistas pues la buscan y vale la pena encontrarlos a lo mejor se pregunten porque el del 92 tiene un poquito más de valor que las otras y es por por la demanda y por la escasez porque no hay muchas comparadas a las otras así que los coleccionistas van a buscar más las del 92 por lo que ya había mencionado y les diré que el motivo de esta variedad m amplia en los centavos de 1998 al 2000 es que es diferente y les digo que el cuento es diferente de lo que sucedió en la moneda de 1992 se suponía que el diseño inverso de los centavos de prueba los de proof de 1994 al 2008 tenían la letra am amplia en américa y que la huelga en las monedas circuladas debían tener las letras cercas las letras no la am y algunos de los troqueles destinados a las huelgas de prueba sólo se utilizaron para realizar un número desconocido de huelgas comerciales o sea las circuladas en las monedas de 1998 99 y 2000 y son estas las monedas las que tiene la letra am amplia además alguno de los troqueles destinados a ser utilizado en las huelgas de comercial las circuladas se usaron para golpear monedas de prueba o sea que hubo dos tipos de errores en la casa de la moneda tanto en las de circuladas como en las monedas de prueba du del año 1998 y 1999 estoy hablando de las monedas de prueba estas monedas de pruebas tienen una am cerca y también son valoradas por los coleccionistas pero veamos unas fotos para que puedan comprender tanto las letras cercas como las amplias a la ¡Gracias! 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 Y bueno, ya teniendo en cuenta dicha información, pues queremos buscar dichas monedas que son valoradas. y espero que este vídeo le haya sido de su agrado y si fue así agradecería inmensamente un dedito arriba un like y por favor denme un comentario para ver si entendieron la diferencia de tanto la cercana y la amplia y los dichos errores que pasó en la casa de la moneda y la atención de estas monedas valoradas con varias fechas con las letras a m y no se olviden de compartir mi vídeo en sus redes sociales bueno para que lleguen a más hogares que es una de mis metas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye